Música Aunque se enfuercen en negarlo, esto es tierra de nadie Cajonados de por vida en estas siete islas, olvídate Disfruta del todo, es lo natural, no hagas el laja mucho Y si no tienes coche, cómprate un cacho pa' viajar Aunque se enfuercen en negarlo, esto es tierra de nadie Cajonados de por vida en estas siete islas, olvídate Disfruta del todo, es lo natural, no hagas el laja mucho Y si no tienes coche, cómprate un cacho pa' viajar Mejor de pumapurrar o algo, un mes de veranito, pa' sacar pasta, sí El cambio de lugar, mal a reflexionar y lírala en mis pulmones De la peste, de las combustiones, el petróleo permanentemente en nuestro área Pero tranquilo, niños con cuatro orejas pasarán factura en un futuro Será demasiado tarde, ya tendrán mansiones y se habrán hecho el duro, te lo aseguro Por eso hay que emigrar de aquí cuanto antes, te come el monstruo errante El invisible, que no sabes por qué y funde tus fusibles No es posible concentrarse, yo saqué el fusil y hablé con él Y me dijo que viajara, que aquí ya me tienen calado Los buenos por desgaste y los que joden por malvados Tendrán su merecido, serán vencidos y apaleados Y claro, neuronas estancadas se envenenan y contagian Hasta que todo se pudre por dentro Y ya se puede fumar, hay que desanclarse Destrabarse de las clases, mirar que hacer fuera de casa Pillar que hacer, relax Y un que pasa a todo aquel que venga con humo No me importa, buenas fueron tortas A los mirones de portal ya te conozco con solo verte Sonrisas de mi parte Para darte más por culo cuando pase por tu lado Dólares canjeados, ya dolores han viajado Si cometemos más delitos que un asesino Queremos reincidentes por naturaleza en todos los países Que visitemos, pues legalicemos Solo Dios puede juzgarme como rega dice No me digas luego que no te avise Reflexión del matine, tu culo pida gritos, un viaje Invítate Aunque se enfuercen en negarlo, esto es Tierra de nadie Encajonados de por vida en estas siete islas Disfruta del todo, es lo natural No hagas enlaja mucho Y si no tienes coche, cómprate un cacho Aunque se enfuercen en negarlo, esto es Tierra de nadie Encajonados de por vida en estas siete islas Disfruta del todo, es lo natural No hagas enlaja mucho Y si no tienes coche, cómprate un cacho pa' viajar Sumido tú también en el periodo de carencias monetarias Darías lo que fuera por volar entre montañas Comer y oír castaña Mucho tiempo en España te engaña Sal de yaya, estás en pantalla Vete pa' allá a un sitio apartado Empeta tu gorra y tira pa' unos acantilados que relajan Maneja un viaje abstracto que te abstenga de comentarios inútiles Moverse por instinto era que fundas tu cuerpo con natura Y ata ropa siempre y no sales del casco a visitarla nunca Ordenados en cuadrados y hacia arriba Estamos encerrados en latifundios de cemento Y mientras tanto miles de hectáreas llenas de placeres naturales Desesperan por llenarse de animales racionales que te hagan prosperar Pare que si no estamos aquí solo conozco una especie que va pa' atrás y ya está durando mucho Pilla un cacho, te hará plantearte cosas nada superficiales acerca de la vida y sus detalles Llevo media hora enfocando pa' adentro y tengo los ojos abiertos No solo veo pensamientos, oigo cosas totalmente ajenas Y vuelo rezo a tu una supuesta fuente inspiradora que solo es higiena Paz interior, de eso se trata Paz, viaja, viaja, viaja Aunque se esfuercen en negarlo esto es Cajonados de por vida en estas siete islas Disfruta del todo, es lo natural, no hagas el ajamucho Y si no tienes coche, cómprate un cacho Aunque se esfuercen en negarlo esto es Cajonados de por vida en estas siete islas Disfruta del todo, es lo natural, no hagas el ajamucho Y si no tienes coche, cómprate un cacho pa' viajar Y si no tienes coche, cómprate un cacho pa' viajar